Guapa Televisión Una novela puertorriqueña Al son del amor Es un gran seductor Un individuo muy fuerte ¿A cuánta seduce? Ok, tú me vas a demostrar cómo es que es eso de los besos ¿Verdad? Porque yo no sé de eso Mira, eso es bien fácil, deja poner el sombrero por aquí ¿De pie o...? Hablando al son del amor En Ahora Podemos Hablar Este domingo a las 9 Por Guapa Televisión ¡Ajá!